Muy pero muy buena gente, ya pasaron más de casi 15 días de la última vez que hice un vídeo del 60TP Realmente colegó un montón, ni siquiera jugué Tengo vibrante porque no estoy con mucho tiempo, realmente hago lo que puedo, boss Vamos a continuar con la primera partida del día de esta vez Estamos con la primera partida del día del Cranbang Uno de los tanques que lo elegí más que nada porque hace mucho que no juego con este bicho Hace mucho que no subo un vídeo con este bicho Bueno, en realidad creo que ni subí vídeos con este bicho Pero bueno, vamos a jugar con el Cranbang, vamos a ver que onda con el Cranbang ¿Cuál es la primera partida del día? Es sábado y es las 11 de la mañana de Argentina, sábado No hay mucha gente, 6500 personas, 6900 en total en los dos servers O sea, estoy en el Central 100500 personas, boludo, no hay nada, realmente no hay nadie jugando últimamente por la mañana de World of Tanks Antes había bastante gente Bueno, ¿qué onda? La primera partida del día Estoy cansado, jefe, ayer llegué de laburar a la 1 de la mañana, boludo Aparte, laburar Como Dora espera No, 45 minutos de espera a que empiece el partido Una hora y media de partido, sufriendo el partido Y después ya está Volver a casa A las 10 de la noche estaba volviendo a casa Llegué muy tarde ¿Por qué? Por el colectivo del ojete Pero bueno Shit happens Está confundido el lugar No me convenía ir para el otro lado Si me conviene ir a A esta sección con este tipo de tanque El 60TP tendría que ir con el Mouse Pero bueno ¿Por qué? Lo quería trackear, vuelve, me comí un tiraco Un tiro de mil Pensé que había disparado el que estaba ahí pelotudeando Concha la lora Un tiro de mil Vamos a caernos acá esperando que Reno dé la vuelta y está dando la vuelta de Reno Concha la lora Le pifeo bastante con esos tiros No, voy a entrar a UF-100 Esas, boludo, pensé que ya... Me muevo por la arte más que nada El rinoceronte se cagó, eh Se cagó el rinoceronte y nos recagó No ¡Suscríbete al canal! que estaba de espalda y lo único bueno que habré hecho poner en esta zona es que quise matar a este y este me termina matando a mi, entonces mataron a este que estaba en 400 y reventaron a este a la mierda que al agua fue entrar a ver con explosiva la torre boludo ahi esta ah estan todos desesperados a ver quien se los lleva eh que partida de mierda bueno gente la primer partida del dia tampoco es la mejor que se yo que se yo no estoy jugando últimamente mucho burro fans bueno ahora que ya estamos entre los reales tengo noticias voy a actualizar la la pc así que espero que todo me llegue el lunes vamos a ver que onda vamos a ver como funciona estoy haciendo un upgrade bastante importante eh actualmente yo tengo un un una pc con 775 lga 775 me estoy pasando 1200 eh esta bien es celeron es un celeron pero es el ultimo en daño boludo horrible pero es el principio de 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 cosa boludo de la gama digamos de intel de la décima generación y lo vi a buen precio y dije bueno a la mierda crucemos los dedos que este todo piola porque bueno argentina espero que se yo arrancar con con esta pc y mas adelante meterle un mas ram primero porque 4gb nada mas 4gb de ram bueno que se yo ponerle próximo mes eh le metemos mas ram y despues si empezar a a ver y pensar en un mejor procesador estoy diciendo esto vemos con un celeron eh pasarlo ya a un ya con que tengo un i3 un como mínimo eh es un golazo creo que me pasaré directamente a eso eh es mas podría meterla hasta un i9 pero pero bueno gente se los quería contar eh no estuvimos ociosos todo este tiempo eh nada vamos a esperar vamos a ver que onda el lunes llega estoy muy ansioso lo compre el viernes el jueves boludo y feriado viernes obviamente sábados no laburan porque feriado hoy es feriado el viernes por feriado puente y y nada el lunes hay que esperar el lunes la concha de la lora la ansiedad eh es muy muy fuerte boludo pero bueno gente eh gracias a todos los que nos están bancando hace un montón eh los que nos están bancando es una banda boludo arrancamos con una APC que mamá arrancamos con una APC que a ver todavía la tengo por ahí guardada eh la acero 5150 4 núcleo 1.8 hoy estoy con un Q8400 de 4 núcleo 2.6 y el lunes espero estar con un Celeron de 2 núcleos de 3.6 pero el comienzo el comienzo de algo mejor así que de nada gente nos estamos viendo soy Vergara21 eh que la fuerza te acompañe Mancolin nos vemos nos vemos en el campo de batalla che hasta la próxima que me